¡Hola Cacatinos! Este vídeo se trata de chuchos japonesos, como veis mi título y tenía muchas ganas de hacer este vídeo, ya lo dije por las redes sociales que yo soy un poco friki con estas cosas y tuve la oportunidad de colaborar con esta tienda que es Japan Candy Box que me ha traído esta cajita y tengo una caja para vosotros que sortea la tienda así que os voy a dejar el link abajo para que podáis meteros y entrar en el sorteo y yo me pondré en contacto con el ganador del sorteo y os mandaré a la cajita, vamos Hoy estoy con mis amigas, Sara y Antea Para empezar, me tardó bastante la caja, no sé por qué, me dijeron dentro de una o dos semanas pero al final tardó como tres o cuatro semanas Procedemos a abrir la cámara La cámara de los secretos ha sido abierta ¡Uh, qué genialidad! Bueno Es una deuda bonita Nada más al abrirlo, viene esta tarjetita que es súper cookie y viene esto con un papelito súper mono que me voy a quedar porque lo primero que viene es, bueno, una carta de felicitación por... no sé qué pone A ver, aquí pone que es la caja de septiembre creo que hay poca gente que ha abierto esta caja por lo que tengo visto Está calopada ya Bueno, y te ponía aquí lo que viene en cada cosa para que tengas un poco de idea Primero viene esto Pues eso, que viene en japonés Ni idea Coris, gum gum, chequing gum Así, sí Espera, espera Ay, hay que fabricarlas ¡Uy! Esto lo voy a añadirle agua, ya sé yo qué es esto Supongo que vendrá en orden, ¿no? ¡Es un pata! Gum gum es gominola, así que esto no es gominola Gum gum Eeeem... ¡San, chan, chan, chan! ¡Oy! ¡Es un pingüín! Y una naranja Y un globo Esto es como los colorantes o algo así Hay amarillo, rojo y azul Y azul Y esto Coge la masilla Y esta es la masilla Y bueno, el molde este raro Para hacer los colores Lo que hemos hecho ha sido cortar esto Y esto Y el piquito este que queda también Lo hemos quitado Esto se dobla por la mitad Y se queda así Y esto también Se dobla así De forma Y esto lo cogen así con los dedos Y lo doblan así De forma que quede como una cucharita Y esto va a servir para echar agua Y para echar los colores y mezclarlos Y esto para luego pintarlo La golosina Huele mazo de piel Huele a un balón Está súper rico ¡Uf! Me encanta Después de tenerlo así Bien aplastado Se queda así la forma Sacamos esto Con la forma Con cuidado Es bonita Es bonita Es de una naranja Es muy dulce Lo más muy dulce ¿Y sabe a cuárez? A lo mejor a cuárez no me gusta A mí tampoco Sabe súper Sabe a limón a cuárez Está bueno Un 4 Es que no me gusta la cuárez A mí tampoco A ver Está dulce Está bueno Yo le pongo un 5 Es tipo sugus Yo le pongo un 6 Fugilla Ant bad man Loli Loli pop Loli pop Tiene forma de caca A ver ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, la caca de los cuárez! ¡Le voy a poner la cama de guay! ¡Hala! ¡Qué genialidad! Y es rosa Y eso es un hip hop, ¿no? Es una piruleta como fuga de caca Venga, esa la prueba La pruebo yo, ¿no? ¡Qué bonita, brujita! Es una mucha piruleta Se está comiendo la mierda Sabe a caca Es como Sabe mazo a caramelo Te tiene un regustito a A lejía, ¿no? Pero... Es que Cristina Tiene como joven ver lejía Entonces sabe como sabe Me sabe a... Es el día de azar Pues me sabe a eso Le pondría... 6, no sé 6, 7 Le gusta la lejía Le gusta la lejía Es lo que pone aquí A ver ¿Es esto? Es esto No está ordenado Ah, pues a lo mejor son chicle ¿Son chicle? Es un chicle Pues es un chicle Pues no lo traguéis Joder, qué bien presentado Uy, qué bien huele Me encanta Pero piña No, es de piña pero huele A lo mejor es un sucus Sabe parecido Es como a caramelo No, es esto que va a grado Es que es lo de gratis No puede molerlo Sabe como el sucus azul Igual que el sucus azul Igual Ay, qué rico Por favor Pero me ha chiclao Es el chicle chicle Y lo que se se puede comer No, no, no es comida Le mazo a piña Bromazo, qué rico Por favor Le mazo a piña Pero sabe ¿Sabe como de piña? ¿Dodal? ¿Pero Dodal? Muy rico ¿Tienes puntuaciones? Pues a mí me ha gustado mucho Así que le doy nueve Yo le voy a dar un nueve y medio Porque la verdad es que Se parece muchísimo a un chaguar Está súper logrado Y yo que sé Que me ha encantado Y sabe Bueno, lo único malo que le veo Es que como que cuesta un poco tragarlo Yo la puntuación que le doy Siete y medio más o menos Oikaki, animal, candelante, huayquí No había más largo No, no había más largo Mira, es como cerveza ¿Ves? Es una bebida Hay que crearla Tiene un tacto súper raro Como algodón de azúcar Sí Yo creo que Mira, pone ahí un vaso de bebida Yo creo que Yo lo voy a echar en agua Es que aquí lo pone Está todo en japonés No, se entiende No entendemos Lo del vaso Y no ves que hay Que hay vasos Oikaki A ver ¡Qué grima! Ay, es como algodón Sí, pero va a dar grima Dios ¡Hala! Pues está todo bueno Mira, mira Lo he hecho aquí ¡Hala! Suena como los pica-picas Como las petafetas esos Está mejor comido que bebido Yo creo que no hay que beberlo, ¿eh? Yo creo que nos hemos inventado eso Te digo de verdad Dios, ¿cómo suena? Aparezca en... A mí me sabe cuando te tomas una medicina Yo me lo como más que... Me ha explotado la boca Bueno, ¿saben? Regaliz A un regaliz de estos gordos del chino A mí me gusta más sin agua Pero le pongo un 9 Está muy bueno Yo sin agua le pongo un 7 Y con agua no quieres ni saberlo, vamos Yo con agua un menú Y... Y comido pues me gusta 8 Está muy rico Está muy rico No sé a qué sabe, pero... Pone Meiji Watapachi Melón Pupin Candy Floss Esto No, tía, yo creo que eso era lo de Cori Gumbum Y Gumbum Igual es esto Lo de melón Vamos a probarlo todo el día Hasta ver que no Yo creo que sí, ¿no? Huele a puta mierda ¡Oh! Y tal cual, ¿eh? En serio Huele a mierda No, tía Huele a pedo No, tía, no huele tan mal Huele fatal Que no, que no, que no huele mal Esperar esto y cuando abres algo Huele un rato, huele un rato A mí me huele a la lina de alguien Tía, que no huele tan mal, de verdad Huele a melón, ¿eh? ¿Qué dices, tía? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué huele? Que está rico Que yo lo sé ¿Te huele algo? No, no huele nada ¿A ver si lo muerdes? Sí ¿No me sabe? Es igual que las pulseras Las pulseras Y las frutitas Sí, las frutitas Las pulseras estas De cosas redondas Cuando lo masticas O sea, está mazo de bueno Cuando lo masticas Un sal Un rico Pues yo nueve Porque es que estas cosas Me da rico Está rico Pero tampoco es nada Ya, pero yo estoy enamorada de esto Estos son chuches de chuches Esto se supone Que es como Pues una gominola rara De estas Como las Coca-Cola Sí, como las Coca-Cola Yo creo que tiene que ser Bueno, venga, anota Un 6 Es que es una Es que es de la Coca-Cola Es que es igual Es igual de la Coca-Cola Está rico Sí, pero es igual Esto tiene pinta de ser más cookie Es como chocolate y fresa Es como un bombón o algo Huele a... Huele a chocolate y fresa Son mini bombones, tío Ay, qué cookies No, no me gusta el chocolate mojado Me gusta el chocolate mojado Ay, me encanta No, no me gusta el chocolate mojado Mmm Unica buena cosa que tiene la Coca-Cola Madre mía, está riquísimo Está buenísimo Es que el chocolate no me gusta Un 10 Yo también le pongo un 10 Un 10 porque me gusta Un 10 porque me gusta No me gusta el chocolate que no sea 70 para arriba Así que como sabe la fresa y eso me gusta Le pongo un 17 Vamos a abrir esto Esta cosa pequeñita Súper cookie, adorable Madre mía, qué cosa más pequeñita Madre mía Es que es de al igual, eh La coge uno He cogido el verde Está blandito Mmm Pero es de masilla Yo creo que chicle Es chicle Es chicle para... Pero te tiene que deshacer con lo pequeño Que es imposible Que no se deshace, que es chicle Lo que pasa es que te dan ganas de tragártelo Porque es que es así Te podrá tragar, obviamente Sí, claro Ah, será para bebés Jajaja Un 10 porque es un chicle En el medio corriente es que es más pequeño 5 Sí, 5 Es muy dulce Porque me gustan los sabores Es que no entiendo Madre mía, la frotita Un chicle tan pequeño Mmm Alucinante Yo Pachos Con ojos, ¿no? Sí, tiene cara de... ¡Ay, tiene cara! Es como... Es un payaso Paco el de... Es un payaso Sí, pues como a Cristina le encantan las rojo Y eso A ver, no sé Yo... Es que sabe a Coca-Cola Es que... Le pongo un 5 Porque es que es un caram... O sea, un pachos de Coca-Cola Ya está Vale, y después te vienen... Tarjetitas Buenas... Eso es todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os hayáis reguido un poco Que no se os haya hecho muy largo Y... Nada, si queréis ver a mis amigas en otro vídeo Me lo podéis poner abajo Y le podéis dar un like Muy grande Para ver si queréis verlas Y... Nada, nos vemos... Nos vemos en el próximo vídeo ¡Un besito! ¡Mua!